La selección sub-23 logró un triunfo importantísimo ante Perú por la segunda fecha del preolímpico que otorga dos plazas para los Juegos de París 2024. Hoy nos proponemos analizar los pros y contras del equipo de Mascherano y ver qué chances tiene de conseguir el cupo olímpico. La Argentina viene de un empate agónico ante Paraguay y del triunfo de ayer ante los peruanos. Suma cuatro puntos y por ahora es líder por diferencia de gol. Volverá a jugar recién el martes cuando enfrente a Chile ya que tendrá fecha libre. Recordamos que los dos primeros de cada grupo acceden al cuadrangular final. ¿Cuáles son las buenas noticias para Argentina? La zona B se avizora como un grupo bastante cerrado. Chile asoma como la selección más débil, Perú-Uruguay, Paraguay, Perú y la Argentina ya han mostrado cosas interesantes. Que el equipo de Mascherano ya asume cuatro puntos y a la espera de jugar con el a priori rival más débil, tras una fecha libre puede llegar a ser beneficioso. Llegar con siete puntos a la última fecha casi que asegura la clasificación. Otro aspecto positivo a destacar y empezando de atrás para adelante es el arquero. Leandro Brey ha respondido con muchísima seguridad, sobre todo ante Paraguay. Podía llegar a ser la mayor duda ya que es el único de los futbolistas que no cuenta con experiencia en primera división ya que solo ha jugado un partido en Boca, aunque sí tiene una vasta carrera en el ascenso y cuenta con continuidad en la reserva del Ceneise. Por otro lado, tal vez Valentín Barco haya sido el mejor jugador del sub-23 en estos dos partidos. Ha sido desequilibrante en ataque, provocó el penal y deslumbró con varios toques. Pero aquí también podemos hablar de una contra. Volver a ponerlo de lateral por izquierda es un desperdicio y quedó demostrado que es contraproducente por el desgaste que le genera tener que volver y las veces que a la selección le generaron chances de gol, el Colón no estaba bien ubicado en el retroceso. Barco hace mucho que dejó de jugar de lateral izquierdo en Boca, se ha sumado a la mitad de la cancha y teniendo en cuenta que en el medio están Medina y Equifernández, dos jugadores que hasta hace unos días eran sus compañeros de equipo, seguir poniéndolo de tres es un real desperdicio. Mascherano tiene en su plantel al medio campo que llegó a la final de la Copa Libertadores y no lo utiliza de ese modo. Ocho minutos contra Paraguay y diez contra Perú son los que lleva jugados Luciano Gondú en el sudamericano y ya ha convertido dos goles. La solución a un equipo que genera situaciones pero no las concreta parece estar más que cantado en el banco de suplentes. Si bien no hubo puntos demasiado bajos pero sí algunas deudas. En el sector defensivo Di Cesar y Valentini se han mostrado solventes en la salida y también a la hora de pisar el área rival pero han dejado dudas cuando se les genera el ataque. La colaboración de algún lateral más defensivo podría llegar a ser la solución para evitar que deban salir y dejar el centro de la defensa desprotegido. El otro que aún no ha rendido dentro de su potencial es Thiago Almada. El campeón del mundo ha tenido un andar irregular aunque de menos a más. Sus mejores minutos se vieron recién en el segundo tiempo con Perú. Al ser el más experimentado y el capitán se necesita más de su dominio y desequilibrio en ataque. El último punto bajo es lo inconexa que está a la mitad de la cancha. Es cierto que el terreno de juego no ayuda y es algo de lo que se quejan todos pero se ha visto a la selección queriendo saltear líneas en todo momento con Valentini tirando pelotazos a los delanteros algo que dejó de ocurrir en los tramos en los que entró Federico Redondo. Con formar un medio campo con un doble 5 con Redondo y X más Medina y Barco por los costados le daría más volumen de juego al equipo a pesar de tener que resignar un delantero. Medina y Barco son dos volantes que pisan el área rival así que no estaría perdiendo nada sino que además con el ingreso de un lateral por izquierda que podría llegar a ser Lucas Esquivel del Paranadense de Brasil que incluso a veces juega de central daría más tranquilidad en defensa. Tiago Almad y Gondú en la delantera podrían sellar el equipo. Argentina vuelve a jugar el martes ante Chile y cierra contra Uruguay el próximo viernes ambos partidos a las 20. Si llegaste hasta acá no te olvides de suscribirte y darle like al video.